Había definido a BDG, pues era la colección de todas las valoraciones de los nombres, entonces. Sí, pero realmente demostrarse sí está. La otra es que toda la verdad está forzada. Ese es uno de los que nos usan más normalmente. Que es decir que si nuestro modelo modela una fórmula, entonces va a existir una Q en el árbol, como esta por ejemplo, tal que esta justamente va a ser la que está forzando a que esa pase. Entonces, no importa qué es lo que esté pasando en tu expedición, siempre va a haber un elemento de tu orden que la estuvo forzando. O sea, nada pasa porque es la verdad. Y si tienes una fórmula que es de existencia, pues tú puedes saber justamente quién es el nombre del testigo de tu existencia. Ese es el siguiente. Y el último es el que dice que justamente lo que estamos haciendo, pues sí queda, ¿no? O sea, la extensión, pues pudo habernos quedado algo bien feo que ni siquiera tuviera sentido con ZFC. Entonces, el quinto nos asegura que realmente la extensión genérica es el primero. Que el primer modelo donde sí se cumple ZFC tiene a B como subconjunto y a G como elemento. Entonces, ese es otro. Y bueno, todavía hay uno, pero ese no lo usamos, pero es justamente el que le da todo el sentido. Que la relación, esta relación, porque realmente es una relación, es definible totalmente a partir de tu modelo base. O sea, no necesitas nada más que un modelo de ZFC para definirla. Entonces, tú puedes estar hablando de la extensión genérica desde adentro de tu modelo. Y esa es la parte fuerte de la ZFC. Entonces, para solucionar la suerte si llegamos al ejemplo. Entonces, hasta aquí más o menos queda claro. Antes de que pase. Bueno, pues el ejemplo básicamente habla... Bueno, primero es de Podjo, ¿eh? Que le debemos muchas manchas de sueño, porque fue el que resolvió uno de los problemas más importantes, que es justamente la hipótesis del continuo. La hipótesis del continuo fue uno de los problemas más impresionantes que había en cierto tiempo. Y básicamente tiene que ver con la cardinalidad de los naturales, la potencia de los naturales, bueno, sí, de los naturales. Y la potencia de los reales. Todo esto. Los que hayan estudiado en esta facultad, la conocen. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que dice? Que no hay ningún tamaño, por tamaño me refiero a cardinalidad, de conjunto, entre el conjunto de los números naturales y el de los reales. Una parte de la respuesta a esa pregunta la demostró Gede con su modelo, donde él presentó un modelo donde sí se valía que no había ninguna cardinalidad entre estos dos. Entonces, lo que... Lo que él demostró es que no había ningún capa. Él demostró que no hay capa. Tal que esto pasaba. Entonces, esa es la desigualdad de cardinales. Bien, pues ahora justamente lo que vamos a hacer es que sí hay. Entonces, vamos a ver un ejemplo donde hay un modelo que sí hay capa, tal que pase esto de arriba. Entonces, sí. Esto ya probó un cacho del problema, y este sería el otro cacho. Si probamos la de vaso, entonces ya la hipótesis del continuo, según la definición que les dice, sería independiente de nuestras acciones. Lo que pasa entonces sería que no la podemos demostrar. Es decir, que nunca vamos a ver si sí pasa o no pasa. Lo cual es triste, pero al menos ya nos perderemos el tiempo intentando demostrarlo. Sí. Bueno. Entonces, pasamos a la demostración. La voy a hacer lo más intuitiva que pueda. Entonces, a ver qué sale. Pues ahora les voy a decir quién es P, ya más específico para este problema. Básicamente, lo que vamos a hacer es construir una función, tal que esa función nos va a generar omega 2 reales. En omega 2, pues se van ordenando, ¿no? Este es omega 0. Y si esta valiera, pues esta tendría que ser omega 1, ¿no? Entonces, justamente vamos a dar un ejemplo donde esta va a ser omega 2. Entonces, significa que sí va a haber uno de tamaño omega 1, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser construir omega 2 funciones. Bien. Pues básicamente, este orden parcial es el de las funciones. Va a ser las funciones de omega 2 cruz omega en 2. El 2 lo estamos viendo como el 0 y el 1, ¿no? El conjunto que tiene al 0 y el 1. Bueno, el conjunto que tiene al 0 y al 1. Entonces, este orden más o menos, ¿cómo se ve? Para darnos una idea. Bueno, pues hasta abajo está la función vacía, ¿no? Después, pues va a haber un montón de caminos, ¿no? Pero, pues nada, voy a dibujar poquitos. Aquí si te tomas el 0, 1, pues va a estar ahí. El omega 1 va a estar ahí. El 1, 0 también. Y así. Aquí te vas a tomar primero las fáciles, ¿no? Ya las estoy regando. Pues básicamente son funciones, ¿no? O sea, lo que vas haciendo, pues, todos ya saben que las funciones, pues, si aquí tenemos a omega 2 cruz omega, y aquí vamos a tener solo dos opciones, que es el 0 y el 1, pues básicamente van a ser reglas de correspondencia de este conjunto para acá, ¿no? Pero no van a ser completas. Es decir, no vamos a tomarnos que este sea todo su dominio. Si nos vamos a tomar una parte, ¿no? Entonces lo que va pasando es que vas agregando cosas al dominio, y entonces ya te va quedando algo cada vez más alto, ¿no? Entonces lo que pasa es que si aquí tienes dos funciones, si esta es P y esta es Q, entonces lo que va a pasar en el orden es que Q va a estar contenida en P. Es decir, mientras más arriba te vayas del árbol, tu función va a tener un dominio más grande. Entonces, pues así más o menos se va a ver. Entonces, tengan en cuenta que si está más arriba tu función, realmente es porque es más grande, literalmente. Entonces, lo que queremos es fijarnos justamente qué va a pasar aquí con el filtro. Pues el filtro ya habíamos quedado que iba a ser una ramota, ¿no? Que si iba a ir hasta arriba. Este va a ser G. Entonces, ¿qué va a pasar aquí cuando hagamos nuestra extensión? Pues por un lado, vamos a tener que la unión de G va a ser una función que va a ir de omega 2 cruz omega en 2. ¿Y eso por qué? Pues estamos viendo que va a ir más arriba cada vez, ¿no? Entonces, como va a ir más arriba, pues van a ser puras funciones que van a ser compatibles. Es decir, va a ser una cadena en nuestro orden. Entonces, lo que tenemos que verificar es que sí sea una función. Pero justamente para ver eso, pues realmente nada más fijamos que si tenemos dos, pues va a tener que haber una, ¿no? Por abajo. Y por abajo pues va a ser la intersección. Entonces, la intersección tiene que ser una función de la cadena. Por lo tanto, en el dominio, pues van a tener que ser iguales, o sea, compatibles. Entonces, lo que tenemos que demostrar es que es función, primero. Lo voy a poner por aquí. Entonces, tomémonos dos funciones en nuestro... En nuestro G. Porque recuerden que G es un conjunto de funciones. Entonces, lo peor que nos podría pasar es que P unión Q no fuera una unión, no fuera función. Pero eso, ¿para que eso pasara? Lo único que tendría que pasar es que hubiera alguien en sus dominios, tal que fuera a dar por P al 0 y por Q al 1. Pero justamente si nos tomamos, porque G es filtro, pues va a existir una R en G, tal que R va a estar por arriba de P y R va a estar por arriba de Q. Es la definición del filtro. Pero justamente si R está por arriba de los dos, pues R es función. Eso significa que P unión Q, que es un subconjunto de R, pues tiene que ser función también. Entonces, así ya demostramos que todas... Que nada más es... G es una función que se va extendiendo. Entonces, si tomamos la unión, pues sí nos va a quedar una función. Entonces, este es el primer paso. Ahora, lo que queremos ver es que realmente este sí sea todo el dominio. Entonces, esa es la siguiente parte. Porque si no fuera todo el dominio, pues realmente como estoy seguro de que sí estoy agregando Omega 2 funciones. Entonces, aquí lo que pasa es que te tienes que tomar justamente la forma en cómo controlas tú la verdad de tu denso. Entonces, para cada... Entonces, para cada... Para cada... Alfa, Beta... Donde Alfa está en Omega 2 y Beta está en Omega... Te tomas el conjunto de las P en P, tal que... Alfa, Beta, alfa, Beta, pertenece al dominio de P. Entonces, justamente aquí, ¿qué es lo que queremos forzar? Que el dominio sea todo. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos tomamos uno que nos... Para cada uno, un elemento del dominio... De lo que queremos que sea el dominio, lo que estamos forzando es que esté. Entonces, como este va a resultar ser denso, lo que tiene que pasar con nuestro genérico es que lo tiene que intersectar. Pero como lo intersecta, entonces, A, Beta tiene que estar en el dominio de la unión de G. Entonces, así vas capturando a todos los elementos de Omega 2 cruz Omega. Y la manera de ver que eso está en el dominio, pues es fácil. Si te tomas un elemento cualquiera, R, lo que tú quieras ver es que hay una función que lo extiende, tal que la función está en D, alfa, Beta. Entonces, ¿qué haces? Si alfa, Beta está en el dominio de R, como el orden es reflexivo, pues R está relacionada consigo mismo, entonces te tomas a R. Y si no está, pues ¿qué haces? Pues nada más le agregas el par ordenado, que sea alfa, Beta, y lo mandas al 0 si quieres, o al 1, como veas. Como no está en el dominio, pues esa extensión, pues es función. Y obviamente R unión, ese par, pues está en nuestro denso. Entonces, sí, resultó ser denso. Y la otra parte que queremos es ver que, cómo vamos a definir así ya la parte interesante que son los Omega 2 reales, ¿no? Entonces, bien, pues vamos a definir a un G alfa como la unión de G. G alfa queremos que sean funciones de Omega en 2. Entonces, G alfa en un natural va a ser igual a la unión de G de alfa en N. Entonces, aquí lo que realmente estamos haciendo es que esta era una función de Omega 2 cruz Omega. Entonces, lo que estamos haciendo es fijar la primera entrada y nada más dejar que corra la segunda. Y eso nos va a dictar cómo se comporta nuestro alfa décimo real. Y como estos van corriendo sobre Omega 2, entonces ya obtenemos nuestros Omega 2 reales. Entonces, lo que queremos ver es que no estamos haciendo tonterías. Es decir, que si alfa es distinto de Beta, entonces G de alfa es distinto de G de Beta. Y con eso ya habríamos terminado. Pero realmente aquí es, pues justamente tomarnos otro denso... Ahora nos vamos a tomar las condiciones que fuerzan tal que alfa, Beta está en el dominio de P. No, a ver. Ah, sí. No, nos salte un paso. Bueno. A ver. Primero. Lo que queremos es ya una verdad sobre la extensión genérica. Estas ya están en la extensión genérica porque ya estamos usando AG. Entonces, lo que va a pasar es que estas ya son funciones de Omega en 2. Entonces, uno de los principios que había puesto, pues, significa que toda verdad es forzada. Es decir, que existe una Q en nuestro genérico tal que G de alfa, tal que Q fuerza, que G de alfa es una función de Omega en 2 y G de Beta es una función de Omega en 2. Entonces, lo que vamos a hacer es... Entonces, lo que vamos a hacer es... Ahora sí ya... Si recuerdan la definición de forzar, pues, significa que cualquier filtro genérico que tenga Q, pues esto tiene que pasar. Entonces, justamente ya con esa Q en mente, pues, ahora sí ya definimos los nuevos densos que van a ser las condiciones que estén ahora por arriba de Q. Tal que alfa, beta está en el dominio de P y P de alfa, beta es distinto de Q de alfa, beta. No, de P. Bueno, aquí... Básicamente lo que estamos forzando es que nuestras funciones vayan difiriendo, ¿no? Entonces, justamente lo que estamos haciendo es que nuestro denso, lo que nos está asegurando es que las funciones vayan siendo distintas entre sí. Entonces, como nuestro filtro genérico lo tiene que intersectar, pues va a haber una S en G, tal que va a forzar, que efectivamente G de alfa es distinto de G de beta. Y, pues, como las alfas estaban corriendo en omega 2, pues ya nos da que el conjunto de las funciones, que F de función, de omega en 2, pues esto ya tiene cardinalidad, justamente omega 2. Y, pues, ya se ha violado la hipótesis del continuo y con eso ya podríamos concluir que la hipótesis del continuo es falsa en nuestro modelo. Entonces, ya esa es la aplicación principal, bueno, la primera que se dio por Cohen de forza. Ya sería todo. Gracias. ¿El de este denso? ¿Qué parte? ¿Cuál? ¿Esta parte? ¿Este? A ver. A ver, tal vez convendría que, es que no sé cuánto. A ver, una. Lo que nosotros queremos es fijarnos en las condiciones que estén por arriba de Q, tal que exista un número natural, tal que P, tal que alfa, beta, esté en el dominio de P. El dominio de P. Y P de alfa, beta. O sea, P de alfa. P de. Ya, ya, ya. Perdón. que a n está en el dominio que alfa n sea p de beta n y ya ese está el denso que quieres justamente lo que va a pasar aquí es que ahora alfa n y beta alfa coma n y beta n van a estar en el dominio de tu condición pero lo que vas a forzar ahora es que justamente en este valor van a ser distintas pero recuerda que la función estaba definida a partir de esto lo está fijando la primera pero entonces aquí que vas a tener que por un lado g de alfa n que va a ser la unión de g de alfa n que esta ya va a ser distinta a la unión de g de beta n que esta es igual a g de beta n y ya de aquí ya se sigue que g de alfa es distinta de g de beta porque n son distintas aquí usaste por si con un enunciado de la forma existe x alfa y yo me pregunto pegándole un solo elemento y viendo como se puede comportar pero mi duda es puedes hacerlo con más variables si existe x alfa si 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 se puede lo dejamos es que creo que ya de poquito no 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 Gracias.